Cada vez que llueve se inunda porque cerraron las dos esquinas, o sea, el que descargan las paredes, levantaron más alto y no pasa el agua. Y después la otra salida está cerrado, o sea, el problema que tenemos es que antes había canaletas y ahora no hay más. Entonces cuando llueve se inunda, esto llega mucho más, la gente le entra agua a la casa. Y hoy largaron espuma, no sé qué viene a ser eso, pero es un desperdicio de los ácidos, de eso. Pero largaron acá todo, a la mañana que yo me lo batí temprano, estaba lleno, ahora se espumó eso. Resionó la calle de espuma. Sí, hace tiempo que pedimos y nunca nos vienen a ver. ¿A vez que llueve pasa eso, que aparece la espuma o esta vez nomás? No, no, a veces que la tiran la espuma y, viste, que tiran eso y hace espuma y está dos horas, tres horas, viste. ¿Supone que puede ser una planta acá que trabaja con productos químicos? Puede ser, puede ser, sí. Y como es, pero ahora se calmó, pero nos quedó todo, nos queda esto, todo esto, una laguna que no se va por lo rato. Cuando hace años había desagüe, estaban las canalitas del agua y ahora las taparon, cada uno fue tapando y cuando llueve el agua llega hasta, hay gente que le llega el agua adentro.